Saludado con el Grupo Casigo Esto se llama Se llama Rosas Ahora Escúchala Los dos de los dos El Grupo El Grupo El Grupo Sube la papa Que bonito De Manuel Disco Estrela Ahora si parejitos El Grupo Casigo Vaya hermosa Martínez hasta México Hasta Máximo Cerdán Ya nos acompaña Para Michigan de Barrio Oye bebé Escúchala Se hemos cruzado Esto se llama Rosas Llegó la mano chingona Ahí nos vamos a Ciamonet La chica de Barrio Ahí nos vamos a Miguel Bandaería, ¿qué tal ella? Se acabó a Zapuebla No te hago una banda No te hago una banda El seco solideros TV Pa' que nos danse a conocer El mamá de Enrico Mariano Gemeno Mariano, Mariano y Miriam Oye Pollito, Mori Le dio el suerte Pepe Se ve contigo El mundo en querer Como dice Como dice Cántalo, papá Si te da la pala La carita empapada Que llegarás con rosa Mi rosa Que bonita El otro castigo Para mi niña Mi chula de chulas Mari Mendoza Y la que ya nace Ya nace Para mi hermosa Jime Para Rosy Para mi chingarga Para mi hermosa Ojitos bonitos El conquechecolín Los chamacos de la persona Y la que le le Mi compañero Elito Ahí están mis compadres Mi compañero Rosy Mi compañero Yolita Ahora Para los compadres Ahí están a su lado Todos los momentos Las ganas Virgencita Guadalupe Lo que te hace en las alturas Mira mi cegado Patricio Inlárez Las peleas con sus locuras Y travesuras El seco solideros TV Es mojar los sueños De Arrizana Con la cumbia de estreno Las peleas con el cielo de la casa Para chiquititas Ahora Cántese otro cachito papá Cántese otro cachito Y dice Qué bonito Se pone nervioso mi compañero La mano en el corazón En un vacío Y la otra Ahora Escusas que ni tú entendías Pobresas 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 Con lo barato que sale mi amor Que te cuesta el río De toda la vida Solidario Verdadico de los internacionales El escenario su hijo Bosco El Tacuayo TV Todo el río Murbano Hasta mi compañito Río Murbano El grupo ¡Otra vez al grupo! ¡Castigo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Juan Michula! ¡Mari Mendoza! ¡La número 1! ¡Vamos! ¡Con mis rosas! ¡Se llama Rosas! ¡Porque ya sabes que me encantan esas cosas! ¡Ahora! ¡Ahora! De mentiras que se escapé ¡Vamos a irse! ¡Mir imaginando que vuelves! ¡Para la mujer de mis sueños! ¡Vamos! 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 Gracias.